La idea inicial fue el reemplazo de las máquinas tradicionales que nosotros teníamos y empezamos a buscar en el mercado locomotoras de esta trocha 600 milímetros que hagan el servicio para empezar a ampliar el parque ferroviario que teníamos. Fue así que encontramos en una fábrica un fabricante de locomotoras mineras que utilizaban los dos sistemas, sistemas diésel y sistemas novedosos para nosotros, sistemas eléctricos que se utilizaban en las minas con una condición especial que no contaminan el aire que se necesita en una mina, los trabajadores que trabajan dentro de la mina necesitan respirar aire puro, entonces utilizaban esta tecnología para no contaminar el aire. Fue por ello que nos pareció la máquina ideal para traer al parque nacional ya que cumple las condiciones que nosotros necesitamos de no una contaminación poluente, digamos, de los combustibles fósiles que se queman y también la contaminación sonora porque estas máquinas directamente no hacen ruido. Recientemente han incorporado una nueva unidad, ¿no? Sí, nosotros incorporamos la tercera locomotora eléctrica y el año 2019 teníamos un plan de inversiones ferroviarios que contemplaban la incorporación de cinco coches de pasajeros y una locomotora eléctrica más. Se cumplió ese plan, están todos los coches acá, ahora tenemos 20 coches de pasajeros y tenemos 8 locomotoras, con lo cual estamos dentro del plan de inversiones previsto. ¿Qué capacidad de transporte tiene cada una de estas locomotoras y cómo se arman los coches para el funcionamiento diario aquí en el parque? No, nosotros tenemos una capacidad de empuje en las locomotoras. Podrían llevar 10 coches por la potencia, pero nosotros llevamos máximo de 5 coches de pasajeros, 250 personas. Se arman de acuerdo a las operativas. Las operativas dependen de cómo se trabaja, depende de la cantidad de gente, pueden llevar 4, 5 o 3 pasajeros. Eso lo arma el jefe de tráfico en función del calendario que tenemos de temporada, fuera de temporada y no pasamos nunca de 5 coches que a nosotros nos parece que es un tamaño suficiente de transporte como para no saturar las playas y los andenes cuando llegan las locomotoras con los coches pasajeros a los distintos andenes. Esta última locomotora que se incorporó es totalmente eléctrica. ¿Cómo la recargan y si fue fabricada pura y exclusivamente para ustedes? Sí, la locomotora es totalmente eléctrica, se carga como un celular, se enchufa a la noche y presta servicio durante todo el día sin ningún tipo de problema. Sí, las dos locomotoras últimas fueron diseñadas para nosotros, un diseño nuestro, que son muy similares al frente de las que eran las viejas locomotoras nuestras GLP y la cabina también fueron más amplias porque la primera locomotora que vino, que es minera, fue la primera experiencia, que sigue andando muy bien, pero más chiquita para trabajar dentro de una mina. Entonces a esta otra se le hizo una cabina más amplia que tiene todas las condiciones de confort, por ejemplo tienen aire acondicionado, los maquinistas van con aire acondicionado dentro de la cabina. En el mundo existen muchos trenes turísticos, ¿hay alguno con características eléctricas o este es el primero en su tipo? Nosotros tenemos conocimiento de este emprendimiento, se ha aplicado en otra parte del mundo, lo que sí, no tenemos conocimientos de que se esté aplicando esta tecnología en otras partes, pero sin ninguna duda en Latinoamérica es el único emprendimiento.